Las guerreras de balonmano han visitado el Consejo Superior de Deportes antes de partir hacia el Europeo de Suecia. El presidente del CSB, José Ramón Lete, ha presidido el acto ante un team ESP que representa todo lo bueno del deporte y que quiere regresar a lo más alto. Un objetivo que está al alcance de las guerreras por la calidad del grupo, pero también por todo el apoyo con el que cuenta. Empezamos una nueva etapa, ya hay que dejar todo lo que hemos pasado atrás y ahora a recuperar nuestra esencia, el seguir corroborando que nos sigan llamando guerreras y a disfrutar. Hemos dado pasos agigantados en cuanto a que tenemos más patrocinadores, en cuanto a que la gente nos hace más caso, que el balonmano femenino vaya despuntando aún más y creo que el recorrido que Paco está teniendo para intentar atraer la atención con lo que hacemos y con los valores que demostramos está siendo muy bueno, muy fructífero y al final eso ha provocado que hoy sea un día muy bonito. Con ganas de dar una mejor imagen sobre todo, de resarcirnos un poquito del último partido en las Olimpiadas contra Francia. Es totalmente distinta la competición, pero yo creo que en Jolín nos tenemos que dar una buena imagen y quedarnos con una sensación buena. Yo creo que pudimos hacer más y tenemos que hacer más. Yo aprendí a amar el balonmano gracias al balonmano femenino. Y lo tengo que decir como lo siento. Yo creo que representáis la verdadera esencia del deporte y es el de no rendiros nunca. Y eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta de vosotras. ¡Suscríbete al canal!